Comienza hoy la matriculación para los alumnos de secundaria, bachillerato y ciclos formativos en Aragón. En primero y tercero de la ESO y primero de bachillerato lo hacen con un nuevo programa de estudios tras la derogación del currículo aragonés de la LOMCE. Esta nueva situación ha obligado a adaptar no solo matrículas, sino también la organización del profesorado para el curso que viene. A los alumnos de primero de bachillerato de este instituto se les ofreció la doble posibilidad de matricularse según el programa actual, la LOE y la nueva reforma, la LOMCE. Ahora el currículo varía, algunas asignaturas desaparecen y otras contarán con más horas lectivas. Vamos a intentar llamar a los delegados de clase de cuarto, que este curso que viene van a estar en primero de bachillerato y a ver si así entre todos podemos conseguir que vengan todos los alumnos y si no pues en septiembre tendremos que cambiar matrículas. Esto ha obligado al centro también a reorganizar su profesorado. Hace falta un profesor más y hay que reorganizar la distribución del profesorado de los distintos departamentos. Aquí en la Escuela de Artes también ocurre lo mismo. Hay nuevas asignaturas, nuevos libros de texto y mucha incertidumbre. Me he enterado hoy que dos asignaturas las han cambiado, no sabemos nada de los libros. Y ahora pues parece que tenemos una más, que entonces no tenemos la seguridad de todas las asignaturas que va a tener. En Huesca la imagen es esta, colas en secretaría para inscribirse en distintos grados formativos. Nos estamos matriculando para el curso de auxiliar de clínica. Estoy llevando la matrícula para un módulo de informática. Los alumnos podrán matricularse durante toda esta semana, aunque en algunos centros ya prevén que no sea hasta septiembre y con el comienzo de curso cuando se resuelvan todas las inscripciones.